Hola que tal amigos de Comunicando de Siguatanejo, ya saben yo soy Israel y estamos listos para llevarles una nueva curiosidad el día de hoy les vamos a estar hablando de una banquetita bien especial que está frente al mercado municipal les he hablado de mercado municipal pero siempre he tenido curiosidad de llevarles esta banquetita donde nuestros amigos aquí en Siguatanejo nos ofrecen verduras a buenos precios, frutas y diferentes cositas que podemos encontrar aquí en esta banquetita, muchas gracias por suscribirte, muchas gracias por recomendarnos, muchas gracias por darle like muchas gracias por vernos, ya saben yo soy Israel y esto es Comunicando de Siguatanejo y vámonos de esto les estoy hablando, miren en esta banqueta que está frente al mercado municipal aquí en pleno centro de Siguatanejo hay especias, hay fruta, hay diferentes cositas que nosotros podemos encontrar aquí en la banqueta yo les he llevado el mercado pero aparte del mercado nosotros tenemos otros lugarcitos que podemos visitar y disfrutar también de ellos algo que me parece muy interesante aquí en esta banqueta es que tenemos un, aquí le llamamos el pan de rancho entonces vamos a platicar un poquito que es el pan de rancho aquí con nuestra amiga Esmeralda nos dijo verdad si ok, Esmeralda que precio tiene, que sería, como le llaman, la concha, que precio tiene una cosa, 17 pesos y este como se llama, Tecoyota, Tecoyota, cuanto cuesta una bolsita de Tecoyota, 15 pesos 15 pesos, y maneja empanadas también verdad, de coco y camote, que precio tienen las empanadas, 17 y las conchitas estas, 7 pesos, ah bien económicas, ok, muchísimas gracias Esmeralda pues ya platicamos con nuestra amiga Esmeralda acerca del pan de rancho bien sabroso que nos estuvo ofreciendo ella así que ya saben dónde comprar ese panecito se preguntarán dónde está esta banquetita, está en pleno centro de Siguatanejo y la callecita se llama Calle Cocos, aquí también en la banqueta, a un ladito de la banqueta pues podemos encontrar negocios también, sí, diferentes negocios donde podemos adquirir otros productos yo sé que lo que yo le estoy queriendo llevar a cabo es especialmente lo de la banqueta pero por aquí miren, también tenemos negocios donde podemos adquirir nuestro mandado o nuestras cositas para nuestro negocio o lo que nosotros necesitemos cuando estemos por acá aparte del mercado y otros lugares como tiendas o cadenas grandes vamos a continuar banqueteando aquí en la calle Cocos conociendo qué es lo que tenemos, qué curiosidades más hay en esta callecita llamada Cocos vamos a ver qué, miren, por aquí vemos los nopalitos, los rábanos, el aguacate por acá vemos una bebé por aquí tenemos la fresa y diferentes frutas de temporada, miren aquí la gente pues haciendo sus compras ahorita cuando estamos grabando es sábado como las 3 de la tarde entonces diferentes amas de casa o para sus negocios pues están haciendo sus compras hasta manguitos tenemos por acá, miren el cacahuate los platanitos el lanche la fresita y la guayabita, este está bien surtido, miren bien, bien surtido por aquí en esta banqueta aquí tenemos lo que es la col la coliflor y diferentes frutas que nosotros podemos adquirir en esta bonita banqueta por aquí está doña Felicita vamos a preguntarle qué es lo que nos ofrece doña Felicita aquí en su negocio que nos ofrece doña Felicita aquí en su negocio las fresas las fresas un vasito de fresas qué precio tiene un vasito 60 y estaba viendo qué es lo que tiene aquí en estos cuadritos de Salsamora Salsamora qué precio tiene una Salsamora 30 la cajita no está bien económica los limoncitos unos palitos la guayaba ese platanito como se llama domínico domínico qué precio tiene un platanito domínico a 40 la penca 40 la penca estaba viendo que pues tiene bien surtido el cómo se le llama ese jitomate criollo criollo qué precio tiene 30 la charolita 30 la charolita y esto qué es? azafrano cómo se llama? jengibre jengibre qué precio tiene su jengibre a 30 la grande y a 20 de los chicos muy bien y qué es lo que más se le vende doña Felicita pues ahorita pues la fresa la fresa es lo que más llevan ahorita sí aunque vemos que por acá tienen los palitos calabacitas cómo se llama esta esta que está aquí en esta pipisa pipisa qué precio tiene su pipisa a 20 el manojito 20 el manojito tiene muy buenos precios eh y esta qué es manzanilla cilantro criollo ah cilantro criollo del de acá ajá parece manzanilla no es cilantro criollo no cilantro criollo bueno doña Felicita pues muchísimas gracias ah sí tiene muy buenos precios y muy fresco gracias que tengan muy buena tarde igualmente vamos a continuar continuar curioseando queridos amigos ahora vamos a hablar con nuestra amiga doña Felipa aquí vemos que tienes clientes ya y pues miren su negocio está bien si como ustedes pueden ver y con una atención muy amable sí ya estamos con doña Felipa de quien hablábamos y ella nos dice que es lo que más se le vende es el rábano verdad doña felipa los rábanos y las calabacitas esas por acá como le llaman a esta calabacita 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 criolla y vemos que tiene preparaditos como para el caldo de reno cocido verdad qué precio tiene un eh 20 oh bien económica tiene acá las verdolagas verdad la fresa el chile habanero verdad chile habanero la cebollita a 30 la voz el chile habanero muy bien y estas qué es lo que tiene por acá doña Felipa hiervamora cuál es la hiervamora este este es chipil este es la hiervamora este es la hiervamora y este es el chipil aunque como para que utilizan el chipil doña Felipa para el papón así se puede acompañar con toda la comida o alguna en especial especial para la ese dice que es bueno para la para la diabetes tiene muchos ganas curativos excelente y esta que es lo que tiene por acá hierbabuena aunque el pasote que está por allá muy bien y esta es la alpápalo y la pizza muy bien y veo que tiene sintomatica creo yo por ahí escondido por ahí está muy bien excelente doña Felipa doña felipa muchísimas gracias muy amable usted buena tarde hablábamos queridos amigos que la calle es calle cocos si pero hace esquina con la calle palmas entonces aquí exactamente vamos a dar vuelta de la cocos a la palmas entonces toda la banqueta entre cocos y palmas es lo mismo queridos amigos esta es la esquinita mira aquí estamos doblando de la cocos a la palmas y aquí continuamos precisamente en la banqueta con las frutas verduras si que podemos adquirir aquí en esta bonita banqueta miren que olores colores tan hermosos que tenemos aquí como pueden ver es una calle muy transitada si con nuestros amigos locales turistas transporte así que listos para visitar aquí esta hermosa banqueta antes de empezar a grabar estábamos hablando con nuestra amiga Ari y ella no estaba ahora sí que ubicando aquí que podíamos encontrar y pues vamos a saludarla a este usted qué nos ofrece aquí en su negocio este un poquito de todo juguete ropa bolsas calzado de todo un poquito y que es lo que más se le vende Ari pues yo no hay como aunque vamos a darle un recorrido a ver qué es lo que tiene aquí mire ari para cada uno de ustedes queridos amigos turistas y nuestros amigos locales que también nos ven aunque pues muchísimas gracias a ver cómo que nos venden vendemos en este hecho es de todo un poco que tenemos carritos para niños para el nacido aunque la niña para la mochilita para la niña o si es para un regalo de como el 14 de febrero como 14 de febrero o una mochila verdad también podemos vender y o sea tenemos también patitas para las niñas tenemos cartera para los caballeros cartera para dama muy bonita reloces para dama reloces para caballeros y también tenemos para las carritos también que entonces como andan en hondas verdad tenemos pintura para niños también a los juegos geométricos claro entiendes entonces tenemos juguete para los niños entonces vamos vamos viendo que no somos una cocina integrada bien surtido ahorita porque lo que pasa que hay poca venta verdad pero le estamos echando ganas y claro que si la actitud ante todo de todo de todo un poco tenemos y gracias por aquí por tenerle a compartir muchísimas gracias a ustedes por su habilidad para servirle y entenderlo bien sale gracias buenas tardes con nuestro amigo junto con ari pasando un buen ratito miren y aquí hay como carretillas que tienen el ajito la miel todas esas cositas también y ya para terminar nuestro vídeo estamos viendo que aquí hay un espacio para novedades queridos amigos mire que tenemos la de el hombre araña tenemos bolsitas por acá miren muy bonitas los botecitos los ositos para acá hasta paletas que son estas paletas perdón son labiales a miren bien curiosito ahora y es eso que son a labiales todos esos son labiales pinturas pinturas esas son pinturas también que parecen como carteritas aquí es un cross body cross body es lo actual verdad aunque es la bolsa de temporada esos botecitos veo que acaban de salir y así llamaba su motivador a el osito aunque aunque muy bien miren amigos entonces ya tienen aquí también en esta banqueta de las palmas y cocos también tenemos las novedades que creen queridos amigos pues momento de despedirnos ya hemos platicado con nuestros amigos de la calle cocos y palmas que es la banqueta especialmente donde quería hablarles muchas gracias por vernos queridos amigos aquí en la parte de atrás y en frente de la tiendita en el espacio de novedades está un lugarcito un este triciclo donde tienen tacos bien sabroso yo vengo muy seguido ahorita no están porque el espacio de novedades está un lugarcito un triciclo donde tienen tacos bien sabroso yo vengo muy seguido y están de nueve a una tengo entendido pero se los recomiendo también ya sabes yo soy israel está comunicando de ciguataneco hasta la próxima